Hoy, al vivir, tormentas y nubes negras Llueven, caen sobre ti, no te dejan ver La tierra prometida que aún espera por ti Si Él te dijo que lo hará, es porque Él lo hará Ponte de pie, Dios te ha prometido Que hoy tú vas a vencer, debes creer Aunque fallan tus fuerzas, debes ponerte de pie Jesús, al venir, tomó así su madero, sin dudas de proseguir Y aunque sufrió, pasó por el valle del dolor Con fuerza se levantó, dándonos la salvación Es un momento de demostrar, que lo imitas a Él Y ponte de pie, Dios te ha prometido Que hoy tú vas a vencer, debes creer Aunque fallan tus fuerzas, debes ponerte en victoria Tú vas a brillar Tú, sus promesas verás y alinezar en ti Ponte de pie, ponte de pie, no te quedes ahí Hay mucho por hacer, debes creer Aunque fallan tus fuerzas, debes ponerte de pie Tú debes ponerte de pie De pie, de pie De pie De pie De pie Vamos, vamos, ponte de pie De pie En el mundo tendrás aflicciones, pero confía que yo vencí al mundo ¡Gracias!